Travel Express 1.30 en Peñíscola. Vamos a hacer un gran reportaje. Genial playita. La vista es espectacular. Camino de desembarco del rey. Yo soy el invitado especial. Para los que les encanta algo de tonalización. Aproximo de pasar el portal por el que pasa Cali y los grabó. Desde lo alto del Castillo de Peñíscola. ¡Me tira! ¡Arriba! Un descansito, apropiado y bien merecido. Resulta que aquí fue que se grabó el primer bofetón. ¡Qué escándalo! ¡Qué visión! ¡Qué espectáculo! ¡Y aquí estoy yo! ¡Muevo el trono! Respirando el aire de Cali. Desde John estará muerto. Me gustando una paellita en el restaurante Tío Pepe. ¡Bravo! Y llega el final del día. ¡Me tira! Acabamos la sesión, amigos. ¡Me tira! Este es Tramble Express 1.40. Recomiendo 100%. ¿Qué significa esto? Si no entráis a mi canal, os disparo.